El automovilismo está de luto porque se conoció en la tarde de hoy la muerte de Agustín, el Chapulín Herrera, que corría en el turismo nacional. El piloto de 33 años viajaba junto a su pareja Sofía Costa e impactó de frente contra otro auto en la ruta 205 a la altura de Saladillo. Tanto Herrera como el otro conductor fallecieron en el acto. Costa fue hospitalizada con politraumatismos leves. El corredor oyendo de Olavarría, Agustín, el Chapulín Herrera, perdió la vida trágicamente, dicen los portales de la región, este jueves, luego de protagonizar un trágico siniestro vial en la ruta 205 a la altura de Saladillo. Según informó el portal Lobos Noticias, el hecho se produjo a las 13.50 en el kilómetro 161. Herrera viajaba en un BMW junto a su pareja Sofía Oriana Costa, cuando por motivos que son materia de investigación, impactó de frente contra un Toyota Corolla integrado por dos personas oriundas de la matanza. El conductor del vehículo también perdió la vida, al igual que lamentablemente el Chapulín Herrera. Dos víctimas más en un siniestro vial en la República Argentina.